Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de las nueve de la noche. Qué grato volveros a ver. Había estado ausente por algunos días, entonces hoy retomo nuevamente esta meditación. Y qué lindo que ustedes que están presentes. Hoy tenemos un tema maravilloso que es tolero cuando debo y afronto cuando toca. Para nosotros estos dos, tolerar y afrontar, son dos poderes tan importantes, tan importantes, y que realmente a diario los estamos usando. Yo creo que cada uno de ustedes presentes, yo creo que lo han usado, pero lo más importante es si realmente los estoy usando de la forma correcta. Porque no es tolerar por tolerar. Aguantar o dejarme pisotear, no es eso, no es eso. Realmente este poder de tolerar es cuando yo estoy tolerando. Es porque internamente estoy dando lo mejor de mí, estoy aceptando al otro, tal como es, sin juzgarlo, sin hacerle daño, siempre dándole lo mejor. Pero para eso necesito total conocimiento. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque no es tolerar, porque por tolerar, como les decía inicialmente. Igualmente pasa con el poder de afrontar. Nosotros muchas veces no afrontamos por miedo. Sin físico miedo no estamos afrontando. Y a mí me pasaba eso, que me daba miedo afrontar, tomar decisiones y decir, no acepto, pero ¿por qué yo no toleraba? ¿Por qué, perdón, no afrontaba? ¿Por qué no quería hacer daño al otro? Porque me consideraba que era muy reactiva, ¿sí? Y entonces siempre habría confrontación. Y cuando hay esa confrontación, entonces ahí estoy perdiendo. Ahí estoy, me estoy haciendo daño yo y estoy haciendo daño a los otros. Entonces, ¿cuán importante es el cómo tolero y cómo afronto cualquier situación? Incluso, ¿cómo me tolero? Primero tengo que tolerarme. Y primero tengo que tolerarme. Tengo que usar primero estos dos poderes para mí y saber que los estoy usando correctamente. Entonces hoy, en esta corta meditación, vamos a trabajar internamente, porque los poderes espirituales surgen para que yo los realice correctamente. Tienen que ser haciendo ese cambio de conciencia y entendiendo que cuando yo voy a usar estos dos poderes, van a surgir muchas virtudes. Por ejemplo, en el poder de tolerar, el que la virtud que viene unida a este poder de tolerar es el amor. Entonces, ¿cuán importante es el amor? Entonces, cuando yo estoy tolerando con total conocimiento y dando lo mejor de mí. Ok, bueno, entonces vamos a sentarnos cómodamente. Espero que todos hayan descansado, estemos preparados para esta meditación y disfrutarte de este momento y de esta experiencia que es tan importante para cada uno de nosotros porque nos dejan grandes beneficios. Cada tema que tratamos en estas cortas meditaciones son temas tan profundos que esperamos que cada uno de ustedes lo entiendan. Y en la medida que lo entiendan, lo estén usando. Bueno, entonces me imagino que ya están sentados confortablemente. Vamos a relajar nuestro cuerpo. Vamos a sentarnos de espalda recta. que nuestros pies estén en el piso, que nuestras manos estén en nuestras piernas. Vamos a ser conscientes de este cuerpo físico porque es una herramienta importante para mí. Y para tener una experiencia grata, acogedora, una experiencia maravillosa. Entonces, es importante que yo me sienta tranquilo, que me sienta relajado. Vamos a respirar profundamente. Vamos a sostener. Vamos a exhalar. Vamos a exhalar. Si vamos a soltar nuestro cuerpo, que se sienta confortable, que se sienta tranquilo, que no haya tensiones. Vamos por un momento a dejar todas nuestras actividades, dejar de pensar en las cosas que vamos a realizar mañana. O las que dejaron de realizar, de pensar en lo que pasó. Simplemente concentrémonos en este momento. Nuevamente respiramos profundamente. Observamos nuestro cuerpo. Vamos a observar. Vamos a observar. Cómo están nuestros sentimientos. Cómo están nuestros pensamientos. Porque esa es parte importante. Para trabajar estos dos poderes espirituales. Entonces, ahh, eh, bueno. No pierdo nada. No pierdo nada. No pierdo nada. Puede. No pierdo nada. No pierdo nada. Eso es lo más importante. No pierdo nada. Eso es lo más importante. Si todo es donde la vidaNo. A�덕. Para ochantados. Lo que paso mucho. Por otro lugar. Tampoco yo quiero que no pierdo nada. Pero no quito de nada. Ahora me arresto. Es verdad, qué difícil. lo estoy haciendo con valentía, con coraje, con determinación, sí, porque debo hacerlo, porque no puedo callarme nada, lo importante es el cómo, cómo lo voy a hacer y para eso tengo que tener esta práctica espiritual, para llenarme de poder, llenarme de ese poder espiritual, hacer ese cambio de conciencia, simplemente pensar que este es un papel temporal, que yo soy un alma y como alma soy hija de Dios y cuando estoy en esa conciencia, papá es el que me da, o Dios es el que me da el poder, mi padre es el que me da el poder, ese poder espiritual que tanto necesito, por eso es importante de mirar el estado de mis pensamientos, el estado de mis sentimientos, cuando estoy llena de este poder espiritual, poder usar todos mis poderes, de una forma correcta, porque con estos dos poderes también van unidos otros poderes más, como el poder de la introversión, que es el que estamos realizando en este momento, cuando estoy relajando, estoy siendo consciente de mis pensamientos, estoy siendo consciente de mis sentimientos, y es en este momento en que yo puedo realizar ese cambio, cuando estoy en introversión, tengo la capacidad de discernir, y de escoger qué es o qué tipo de pensamientos quiero yo, si estoy pensando en cosas negativas, ser consciente de que eso no trae nada bueno para mí, entonces voy a usar cuando estoy con estos tipos de pensamiento, estos poderes que voy a realizar va a ser de forma incorrecta, y me estoy haciendo daño yo, y voy a hacer daño a los otros, por eso la importancia de la introversión, de regalarme estos momentos día a día, de hacer este examen interno, de hablarme internamente, de escucharme, de saber qué está pasando internamente, este es el poder de la introversión, y cuando mi mente está cansada, calmada, y sentimientos son limpios, son puros, no hay sentimientos negativos, es cuando estoy conectado con mi verdadera identidad, y es en este momento cuando puedo generar esa relación, tan estrecha y tan íntima, tan estrecha y tan íntima, con lo divino, porque es a través de esta relación, donde yo, el alma, puedo tomar poder, y tomo poder de la fuente superior, es en este estado de conciencia, que yo tomo ese poder, y me lleno de ese poder, y vamos a tomar, cada uno de los presentes, ese poder de Dios, porque es esa energía, la que estoy recibiendo, de ese ser maravilloso, de mi Padre, de mi Maestro y de mi Guía, tomo su poder, y lo hago parte de mí, y es un poder que me hace confortable, saludable, valorado, que me llena de total autorrespeto, y para tomar este poder, tengo que acumularlo, y para acumularlo, tengo que realizar este ejercicio, para que esos poderes, en momentos de necesidad, yo los pueda usar, de una forma correcta, porque hace beneficio el alma, y hace beneficio para todos, y así tolero cuando debo, y así afronto cuando toca, de una forma correcta, usando, usando, el poder de la introversión, y el poder de discernir, porque debo ser, todo conocido, no tolerar, por tolerar, y afrontar, por afrontar. Muy buenas noches, les deseo a todos ustedes, felices sueños, que descansen, y nos vemos mañana, en este mismo horario. Feliz noche para todos ustedes.